Este es el momento en el que la Presidenta de la Confederación Empresarial de Lanzarote, Beatriz Salazar, y el Presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y la Graciosa, José Valle, firmaban en la sede de la CEL un acuerdo de colaboración para reforzar los lazos de ambas instituciones, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del tejido económico de la isla. Esta unión pretende ampliar de manera conjunta los servicios que ambas instituciones ofrecen a las empresas del territorio insular. Pero no ha parado la Confederación Empresarial de buscar socios, pues la Presidenta mantenía un encuentro con el Presidente del Cabido de Lanzarote, Osvaldo Betancourt, para consolidar la colaboración entre ambas entidades y establecer nuevas líneas de trabajo de cara al futuro. Este encuentro ha servido para analizar los retos a los que se enfrenta la isla y marca la estrategia conjunta.